Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de nuevo Lo siento mucho por no subir otra vez vídeos en tantos días Y bueno, os traigo hoy un mega open Que no sabéis lo guapo que estuvo al final que me tocó Algo que todos queremos en Brawl Stars Y bueno, os recuerdo que os podéis suscribir y darle a like No tuvo mucho apoyo el otro vídeo, pero espero que este os guste mucho Pondré mucha música y también habré algunos audios para decir algo Mientras, porque no pude grabar la voz ahí Y bueno, espero que os vaya a gustar el opening Y os dejo con él ¡Bruh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Max! Solo me quedan dos brawlers míticos ¡Lol! ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, chavales, un legendario, un legendario, un legendario, Dios mío, un legendario, no, me he tocado a Amber, he tocado a Amber, tengo un legendario, no puede ser, Mi primer legendario, chavales Oh, Dios mío Bueno, ahora que acaba el opening Como ya, bueno, ya voy a ponerle tú los puntos de fuerza Una eternidad más tarde Chavales Espero que os haya gustado mucho el vídeo Denle a like porque no puede ser, o sea Es el vídeo más suertivo que he tenido Me ha tocado a Amber Y bueno, me despido aquí Y adiós